El anillo cerca. Un minuto para que se cierre. 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colegas. Que no tenga que llevaros en brazos. Exploremos por aquí. Sí. El anillo está a la vuelta de la esquina. Y tenemos 30 segundos. Contacto. Aquí. El anillo está... ¡Disparando! ¡Atención! Atención. Escuchad, el anillo se mueve. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a atacar! Solo estoy recargando un ataque. ¡Atentos! ¡Llega un ataque aéreo! ¡Terminando! ¡Recargando! ¡Enemigo está ahí! ¡El anillo está cerca! ¡Lanzo a la balada! ¡Lanzo a otro pelotón! ¡Prepáraos! ¡Prepáraos a la meta! ¡Prepáraos a la posición de lanzada! ¡Enemigo derribado! ¡Enemigo derribar! ¡Recargando! ¡Me dispara! ¡Recargando! ¡Recarg... ¡Acabé con el último! ¡Ahora encargo unos muertos! ¡Haciendo las cartas! ¡Solo oscuro! ¡Me disparan! ¡Vida aquí! ¡La Unox! ¡Víctima! ¡Que alguien me cubra ahora! ¡Desplegando oscuro! ¡Te curaré! ¡Me ayudaste! ¡Debería tocaré la vida! ¡Recargando! ¡Qué buena pica! ¡Ya voy! ¡Un saco de huesos! ¡Aquí a la frente! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Solo estoy recargando mis espíritus! ¡Los sacos de huesos! ¡Vida aquí! ¡A ver! ¡Es solo un rasguño! ¡Un momento! ¡Aquí a la vía! ¡Que el anillo se muera! ¡No estamos solos! ¡Ya tenemos a un ganador! ¡Sois los campeones de Apex! ¡Alguien! ¡No estáis! Gracias.